¡Hola Mushis! El día de hoy te voy a enseñar a hacer el anillo mágico para el inicio de nuestros amigurumis. Como puedes ver, todos los amigurumis que yo realizo están súper cerraditos y no puedes ver por dónde inicia el centro. Esto se realiza con un anillo mágico. Para poder hacerlo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestra hebra distal, darle dos vueltas a nuestros deditos y girar nuestro trabajo pellizcando ambas hebras juntas. Ahora vamos a empezar a tejer en punto bajo. En la descripción de este video vas a encontrar el link para el video donde te explico cómo realizar un punto bajo. Vamos a tomar una lazada, tejemos una cadeneta simple, nos metemos de nuevo dentro de nuestro arito, tomamos una lazada y tejemos estos dos puntos para hacer un punto bajo. Y yo usualmente ocupo múltiplos de 6 para hacer los amigurumis, entonces vamos a tejer 6 puntos bajos, llevamos 4, 5 y 6. Ahora viene la magia, vamos a jalar nuestra hebra distal. Atentos aquí, la que se corrió fue la de atrás, entonces vamos a tomarla de atrás, vamos a jalarla. Y ya se hizo pequeñita la primera. Y nuevamente jalamos nuestra hebra distal y listísimo, nos quedó nuestro anillo mágico súper cerradito. Por aquí no se nos puede salir nuestro relleno. Y ahora sí podemos comenzar a tejer nuestro amigurumi. Es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado este video. Si quieres algún otro punto en especial no te olvides de comentar, suscríbete a mi canal para ver más videos como este y regálame un poderoso like. Bye bye. Bye bye.